si no si los niños desde ayer y qué bonito está ese árbol este es el molino pero este molino es eléctrico un molino eléctrico aquí está el caldo ya lo vamos a tomar un poquito de caldo estos son los peroles antiguos que es el caldo tía es el caldo de la caña allá donde sale el humo que es la chimenea esta es la chimenea donde sale el humo hay dos chimeneas este este ya va a salir no sabemos de molienda pero pero eso es caliente si los calientes allá hay batidos allá está la otra canoa ¿dónde están los batidos? allá está el botel perola aquí tiene los batidos qué divertido qué ricos se ven así hay unos largos y hay unos redondos que son batidos de dulce de caña que ricos que ricos ya me da ganas de comer cuidado cuidado no vaya a meter dedos cuidado cuidado no vaya a meter dedos esta es la esta es la esta es la paleta la paleta esta es la paleta para para qué es esta para mover ahí para mover aquí la miel una caña le metemos otro aquí cuando está botando una caña le jampamos y le damos vuelta ¿para qué? ¿para qué le ponen la caña? para acá cuando ella está botando le damos libre la caña le ponen chucar para no pasar que volar a la volada ¿o qué está? ¿sabes? no arde no arde ¿eh? no hay nada todo aquel en el cañal pero ya está no creo que y ahora me imagino mamita 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 ¿crees que si alguien se cae ahí se muere? ahí viene el vapor queda hervido aquí están las paletas ¿ves? pero esta miel no sirve todavía para comer la miel ¿no sirve todavía para comer la miel? ¿y eso? ¿es de futunga? le pregunto si quiere no la conoce no este niño no conoce con una caña ¿eh? con una caña con una caña con una caña aquí está otra paleta ¿ves? para posunguarte para posunguarte para posunguarte jajaja 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 dale a la niña también ¿que está caliente? no quiero pero que rico huele no quiero no quiero cuida hay que cuidar con la niña este ah estos son los moldes tienen los moldes están los moldes están los moldes son los moldes para ¿para qué son estos? son los moldes para hacerlos las chibolas que ricas que gran horno este está este está en puzonga este está en puzonga estoy quemando loco hay que ir después a los dientes a unos chingos son como negros tanto chuparon pero duran más duran más así jajaja tenela Dani se le queda pegado si le cae a una en la piel ¿verdad? a la chica oh en el duro ah allá donde está la penca y esa es para que para que no se vaya a pegar para hablar del chucho que bonito se ve y no le cae en la ropa a usted estamos hablando de la miel vamos a hacer una fiñique para el chile quiero darle tía chile de maíz que te dé ahí un trocito de ma está bonita la miel a ver si no me la enredo en el pelo creo que hay que dejarla ya va blanqueando aquí dígale es de conecho para la miel es para hacer chilate para el chilate una guacala de chilate es rico ya lo voy a poner ya lo voy a poner ya lo voy a poner aquí para sentir sí no, pero con el chile de molino hoy no usamos piedra nosotros en una piedra vamos a moler el chilate vamos a hacer chilate mañana vamos a ver chilate está caliente todo no, no voy a caer no voy a caer en el ojo no voy a caer en el ojo no voy a caer en el ojo ¿Y que por qué lo usted es un montón? No es que me comí el pediste canecho, cae, se me cae la placa. No, yo decía que me había caído un diente ahorita de aquí. Me pasó a la del perro. Qué bueno que ahora no se la ha visto. Me pasó a la del perro que se lo quiera. Para mañana lo estamos preparando. Ay, qué bonito le van quedando ahí. Aquí está lo tuyo. Aquí estoy haciendo el mío yo. Pero ya hice uno, te lo voy a mostrar. Y está aquí, ¿ves? ¿Qué bonito me quedó? Para el silate de mañana. Aquí está, ¿ves? Para el silate de mañana, va a estar delicioso. ¿Cómo no? Sí, mañana voy al silate de maíz en Cujagua. Sí, qué bonito. Ah, vamos para acá. Ahí está. Quedó bonito. Es que le pedí a Jefferson, mirá, medio blanca. Sí, ¿ves? Como que es florcita. Quítate, Jaime, te van a echar el dulce. Pura florcita, ¿quién era? Mirá, mío. Aquí está, ¿ves? No la puedo volcar. Es bien fácil. Se va dando vueltas así, la florcita se va haciendo así. Y luego se coloca acá. ¿Ves? ¿Ves? Aquí está el cañal. Aquí está el cañal. Se hace la... Ahí está, la que aparte ya está. Ya se hizo. Se me ha sacado la mierda, ¿eh? No, no, no. El cañal. No, no, no. Dime, ¿cómo la voy yo? Ahí es donde están. Entre horas y media. Dime, ¿cómo van? Si ya van a trajeros, pues ya va a bastar. ¿Eh? Entonces ya va a bastar. No, es que vaya a bastar. Vamos a esperar entonces. Ahí lo mojan. Sí. 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 ¿Vas a una hora y media, los horas le llevan? Ah, pues sí, ya va a bastar. ¿Los horas que llevaran? Sí, ¿eh? Sí, ese es el que no deja, que después le dijeron. Daniel. ¿Cómo le echan agua? Sí, le echan agua. Para que no se pegue, dije don Pavi. Para que no se pegue la miel. Para que no se pegue la miel. Aquí está el muchacho. Raspán y... Ay, ya a mí va a ir el teléfono. Va que está todo jodido ahí. Qué bonito va a bastar. Sí. Es que ya está para... Para... Ajá. Un trapo mojado con... Con diez de vida. Se le paga. Sí. Puchica la experiencia, ¿verdad? Los años de trabajo. Pero quieres estar mojado, porque te he hecho como... Ven, tú. Le va, lo va, acá. De lado. Sí, ya está. ¿Deje aquí con el mar? De que come y volve a estar acá. No, mide. Mira al bradalio. Mañana es la... ¿Ester es? No, menele. Memele, ¿vale? Sí, no. Es lo bueno, vale. Me lo luce. Es la verdad. Es la verdad. Está bueno. Sí, es la verdad. Es que está bueno. ¿Por qué no? Es que tiene un bradalio. ¿Por qué no? Es la verdad. ¿A ver la gracia? es que la verdad le decían yo le decía vos Alfredo yo me puse y yo a caer las patas con la mano es que anda lleno a ver por qué lo tengan lleno si un trapito Hay allí dos camiones de caracas con esta guía de los marramos y el quiepo que tiene está gamado para el medio de las claves. Y esos chiquititos, espereme Vito, yo me voy a quitar también. No, 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 no. Y cuaja rápido, don Fabio. Sí, sí. No me apure. ¿Ya cayó todo? Sí. ¿Le falta otro? Yo voy a arreglar esta aleja. Hay gente que hace fresco de mango. No me apure. No me apure. No me apure. No me apure.